La palabra icónico, especialmente cuando se refiere a los tenis, debe eliminarse del vocabulario. A menudo, esta frase se utiliza en referencia a modelos que, en su tiempo, gozaron de mucha popularidad y pasaron a la historia. Sin importar cuánto cambien las tendencias con el tiempo, existen algunos modelos que siempre serán los favoritos de la mayoría y que definitivamente debes tener. A continuación, te dejamos una lista de 5 modelos. Los Nike Air Force comenzaron su legado en el 82 y evolucionaron como tenis de baloncesto y como lienzo para algunos de los más grandes diseños y colaboraciones en los activos de Nike. Aunque podemos considerarlo más un tenis de estilo de vida, hoy, gracias a la popularidad inicial en la ciudad de Nueva York, simplemente no puedes negar que el diseño de Bruce Kilgore ha vivido a través del baloncesto. Los Air Force One son un elemento básico para cualquier persona que quiera un tenis blanco. Luego tenemos el Converse Chuck Taylor All-Star. Los Converse Chuck Taylor es de lejos los tenis más antiguos de esta lista. La primera versión fue lanzada en 1917 y, sin embargo, sigue siendo no solo uno de los pocos diseños seminales en el mundo de los tenis, sino también uno de los más copiados, replicados y desgarrados. Inspiró a innumerables tenis de alta moda y a muchos asequibles imitadores. Es tan duradero que su modelo original ha perdurado a lo largo de años. Recientemente, solo se le hizo una mejora en la plantilla y detalles minuciosos. El hecho de que un zapato no solo pudiera sobrevivir, sino prosperar, por más de un siglo antes de recibir cualquier tipo de mejora, casi se siente como una mala práctica de negocios. Pero si tenemos en cuenta que todos han usado Chuck Taylor en algún momento de su vida, es fácil de entender. Tenemos ahora el Nike Flyknit Racer. Aunque este modelo es más nuevo que los anteriores mencionados, la innovación ya se ha vuelto tan impactante para la compañía como otras tecnologías de firma como Air y Free. Con más de 30 modelos diferentes en la línea Flyknit, los consumidores tienen una amplia gama de productos para elegir, pero hay un estilo claro que ha liderado su lista. Y estos son sin duda los Flyknit Racer. Estos tenis fueron diseñados para su uso en el rendimiento para corredores de maratón, pero después se adaptaron rápidamente como tenis de moda. Estilócratas, si este video te gusta, no dudes en compartirlo con tus amigos para que lleguemos a más amantes de las botas y del estilo. Suscríbete y activa la campanita para más contenido. Y continuamos. Veamos el Adidas Superstar. Después de que los Adidas Superstar hicieran su debut en 1969, fueron adoptados en el baloncesto formadamente Karim Abdul Yabbar. Mientras que las raíces de estos tenis están en el baloncesto. Su poder de permanencia es a través del hip hop. En 1986, el grupo Ron DMC declaró su amor por este modelo icónico y se convirtió en su elemento básico. Los Adidas Superstar han resistido la prueba del tiempo, celebrando más de 50 años en el juego. Su cirueta versátil y un simple bloqueo de color, además de su precio y accesibilidad, hacen de la Superstar unos tenis ideales para todos los días. Veamos ahora el New Balance 998. Mucha gente usa los tenis New Balance por muchas razones. En la moda masculina saltaron a la fama debido a sus raíces hechas en Estados Unidos y a su diseño simple y cómodo. Pero a los verdaderos amantes de los tenis les encantan los New Balance debido a la calidad general de la marca y a que sus mejores modelos son un retroceso a cuanto el diseño del calzado era avanzado. Podría haber una gran discusión tratando de elegir el mejor modelo New Balance de todos los tiempos. En el debate entran los modelos 997, 577 y 1500. Pero hay que decirlo sin rodeos, el mejor es el 998. Estos tenis lo pasarán de moda en un futuro cercano. Su parte superior de ante de piel de cerdo y entrezuela, Absorb, son lo suficientemente buenos y se pueden usar con ropa deportiva, jeans o incluso en cualquier momento. No importa cuál te parezca mejor, si eres amante de estos tenis. Amigos de Ylocata, ¿y a ti qué modelos te gustan más? Déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima.